No pita un partido, pero no has visto al cantante, a las figuras del arbitraje. Acá viene Puebla, atención, Loroña, gol del Puebla. Las redes se mueven. Ordenaba la defensa, lo hacía muy bien Pablo Larios. El centro es bueno, adentro, gol. 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 Está pidiendo una infracción, el árbitro dice no hay nada. Después el punterazo de Ventura Alvarado, donde caiga viene Brian Fernández, Brian Fernández. Gol. Fantásticos equipos que sin haber logrado el título, sin haber consumado el objetivo. Ah, qué buena. Se queda en el corazón. Brian, qué golazo. Golazo. Golazo.